A nivel brazo reina, a nivel torta, y mira, mira, es así. A nivel torta, a nivel ofrecer el servicio con la banquetería. Así es el tema. Son escalones. Así es la escala. Es más, ni siquiera empieza con el cachito, empieza con la rosca. Empieza de la rosca para arriba. Era un día en que lo dijo. ¿Tiene que hacer una rosca? Cuando me antecito en la camita, yo le dije, no, bueno, le solaron la rosca en esta casera y las líneas. O sea, yo no consiento el tema y se lo digo a las mujeres. Tú lo dijiste el otro día. Yo no quiero ver a más nadie haciendo rosca. O sea, yo creo que el tema de la rosca, mira, yo te voy a ser bien sincera, cuando lo dijiste, me lo di un poco y después arranceme. Cuando yo me separé, yo me fui a los Andes, sin avisarle a nadie, con mis tres hijos. No conocía a los Andes. Y la rosca. Y se me ocurrió la rosca porque ya no hay rosca en el sol. Al menos para los padres. Y se me gusta.